Broncos de la Región 95 cayó por escandalosa pizarra de 14 carreras a 2 ante el Club Astra, encotejo que culminó en la quinta entrada por la vía del knockout correspondiente a la categoría Pre-Junior 13-14 años de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Vinicio Castilla. Los dirigidos por Rubén Novello recibieron a los Astros en el Campo Blanco de la región, pero no corrieron con suerte ya que la ofensiva no respondió a la hora cero y el único que destacó con la Mahagua fue Omar Puc, quien en tres oportunidades bateó un imparable. Por su parte, los visitantes gestaron la victoria a través de los mejores al bat, entre los que destacaron Juan Pablo, quien se fue de 4-2 con dos sencillos y dos carreras producidas, y Edgar González, quien en cuatro oportunidades bateó dos indiscutibles. El pitcher ganador fue Boxer Díaz, quien laboró por espacio de tres entradas un tercio en las que admitió una carrera sin que le conectaran un solo hit, regaló seis bases por gola y ponchó a cuatro enemigos. Mientras que el descalabro fue para Freddy Pineiro, quien vio a Acción cuatro innings un tercio, donde fue castigado con siete carreras un hit, otorgó cinco bases por bolas y se fue en blanco en los demás departamentos. La información de la Liga de Béisbol Vinicio Castilla para Notivision Deportes. La Liga de Béisbol Vinicio Castilla